Natalí En la distancia tu recuerdo vive en mí Yo que fui tu amor del alma Hoy cansado de vivir ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer Hoy no has vuelto a ir ¿Qué será que a ti? No te importa ya Que yo sufro así Natalí ¡Gracias! Másar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!